¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir mi experiencia usando CheckRain para desbloquear un iPad mini, en este caso, de iCloud. Yo quise probar eso, quise tener mi propia experiencia porque la verdad es que no lo creía tanto. Cuando vi los primeros tutoriales de que ya se podía quitar y que publicaciones dije, ah, no me la creo tanto. Pero quise probar y bueno, esto es real, es real, o sea, si funciona, yo acabo de hacerlo. Ahorita aquí les voy a poner un pequeño video del proceso el cual yo hice para poder desbloquear esta iPad mini y les voy a contar un poquito la historia. Pasa que cuando yo me doy cuenta que se puede quitar iCloud en ciertos dispositivos, desde iPhone 5S hasta el iPhone 10, iPad mini 2, iPad mini 3, el iPod Touch de sexta generación, creo que todavía entra. El iPad, algunas iPad también entran de la grande. Entonces, pues todos los que lleguen a iOS desde 12.2 hacia 13.2.2, pero que sean compatibles con CheckRain. Entonces, dije, lo voy a probar, voy a ver qué tal. Me di a la tarea de buscar algún dispositivo en venta que fuera compatible con CheckRain. Entonces, yo me metí a Facebook en el Marketplace y ahí estuve buscando dispositivos con iCloud y me encontré esta iPad mini 2. Tenía un precio de $700 pesos esta iPad y bueno, pues yo como buen mexicano le regateé un poquito y la logré conseguir en $600 pesos esta iPad mini 2 con cuenta de iCloud. Obviamente, pues yo la compré un poquito confiado de que iba a poderla usar, de que le iba a poder quitar el iCloud. Y pues, como pueden ver, sin ningún problema yo le quité el iCloud. Aquí yo les voy a mostrar unas imágenes o no sé si ya las están viendo, no sé cómo voy a editar el video ahorita. Pero bueno, donde esta misma iPad está bloqueada, tiene cuenta de iCloud y yo ya se la quité. Incluso ya aquí en iCloud, como pueden ver, tiene mi cuenta. Entonces, yo este iPad la logré desbloquear y pues no siento que hice algo mal. La verdad es que yo quería tener mi propia experiencia. No lo quise hacer con un dispositivo mío propio. Quise probar con algo que de verdad sintiera satisfacción de que lo logré. Y bueno, busqué pues la persona que vendió este iPad. Creo que quedó feliz porque la vendió. Bueno, pues yo igual estoy feliz porque la acabo de desbloquear y de seguro me va a servir para aventarme unas partidas en el pub y aquí. O no sé, cualquier cosa. Digo, un iPad mini 2 por 600 pesos. Yo creo que está bastante bien. Y sobre todo con el proceso que me aventé. Ojo, ojo aquí con lo que voy a mencionar. No voy a hacer yo un tutorial de cómo hacer esto. Si quieren, yo les voy a compartir aquí en la descripción el tutorial en el cual yo me guié un poquito para poder lograr este proceso. Pero yo no voy a hacer un tutorial porque siento que sería malo para mí. Siento que inspiraría a hacer cosas malas y la verdad eso no lo quiero hacer. Sin embargo, pues sí les comparto que si van a usar este proceso, pues que sea porque de verdad alguien se le olvidó su contraseña o porque te encontraste un dispositivo y de plano, pues no pudiste encontrar al dueño. Por un caso de estos similares, sé que hay muchas personas que se les olvidó su cuenta y conozco. Me ha tocado los casos que se les olvida la contraseña y pues ya valió que eso el dispositivo. Entonces, pues igual yo aquí en la descripción les voy a poner el link que seguí, pero les confirmo que este proceso de quitar las cuentas de iClock es real. Sí es cierto que puedes quitar ya el iClock desde una computadora. Por el momento, al parecer, solamente va a estar en Mac. No sé cuánto se vaya a tardar. Y también vi en Twitter que una persona está trabajando en una herramienta especial que es como CheckRain, pero para nada más pinchar un botón y que el proceso se haga solo. Porque este proceso es manual para hacerlo por la terminal. Entonces, bueno, yo los dejo, compa amigos. Así que si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban. Les voy a compartir más experiencias también. Voy a hacer un video de si vale la pena o no comprar el iPad Mini 2 ahorita en este tiempo. Y también del iPhone X para que estén atentos. Y también ahorita el que sí voy a subir hoy más tarde será un top de Twix para que estén al pendiente. Pero bueno, ahora sí de mi parte es todo. Yo soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Tengo que regresar Tengo que regresar Tengo que regresar